Información de última hora, nada agradable de nuestros compañeros del canal 6 en Durango capital, Carolina Kupich desde la privada de Mapimí en la colonia hipódromo de Durango, ubicaron a un joven de 23 años sin vida al interior de un centro de rehabilitación. Carolina, te vemos y te escuchamos con gusto desde la comarca lagunera. Adelante, buen día. Hola, muy buenos días licenciado Ángel. Un saludo para todos ahí en el estudio y precisamente como usted lo acaba de decir, pues este día comenzamos con noticias no muy agradables y precisamente en un día también pues que lo que esperábamos era otra cosa, amor y buenas noticias. Pues temprano a los números de emergencia se reportó que en un centro de rehabilitación ubicado aquí en la colonia hipódromo, pues habían encontrado un joven pues al principio con algunos signos muy débiles por al parecer a ver que se ha querido quitar la vida. Al llegar los paramédicos, lamentablemente ya lo encontraron sin signos vitales. De acuerdo a la información que se nos ha proporcionado, escasa de hecho, por parte de las autoridades, es que se trata de un joven de 23 años de nombre Kevin, el cual pues sí, lamentablemente de una manera que aún no se precisa cómo, trató de quitarse la vida y pues logró su objetivo. Con este ya se sumaría el suicidio número 23 en lo que va del año y pues bueno, las autoridades también pues están un poco alertas por este número que nuevamente, como se había dado a conocer a finales del año, pues sigue en aumento. El otro tema que se debe destacar también, licenciado, es el tema de los centros de rehabilitación, perdón, que como también el año pasado se dijo, pues muchos de ellos no cumplen con las normas que debe de llevar por parte de la Secretaría de Salud. No toman en cuenta las condiciones de salud necesarias, se ha dado a conocer también que muchos de ellos golpean a los jóvenes y un sinfín de cosas que les causan más daño que el bien, que es lo que se busca. Al parecer también se daba a conocer que familiares de este joven ya se encuentran al interior del centro, sin embargo, pues ahorita también la información sigue siendo escasa. Carolina, es el acontecimiento número 23, es el número 23 de suicidios que se presentan durante este 2022 en Durango y la cifra resulta alarmante toda vez que acabamos de presentar un caso de, por fortuna, un suicidio frustrado o un intento de suicidio que se dio durante el fin de semana aquí en la comarca lagunera. Desafortunadamente un joven perdió la vida al interior de un centro de rehabilitación. Te pediría, Carolina, que el día de hoy preguntaras con el secretario de Salud o con alguna autoridad del gobierno del estado de Durango, ¿Quién es la persona, la instancia o la dependencia que regula este tipo de anexos o de centros de rehabilitación? Porque hemos conocido de casos no solamente de suicidios, sino también de asesinatos al interior de esos lugares. Es una asignación que te pido que desarrolles el día de hoy. Carolina, gracias por esa información.